Hola amigos, soy David de Jufor Mundo Animal. Hoy quería hablar sobre los conceptos básicos de filtración. Es un tema muy importante porque estos conceptos son aplicables a cualquier sistema acuático. Da igual que sea un acuario de agua dulce que de agua salada, un pequeño acuario de 100 litros que un gran estanque de 100.000. Lo primero que tenemos que saber es que existen tres tipos de filtración. Una filtración mecánica que retiene las partículas sólidas una filtración química que retiene las partículas disueltas y una filtración biológica que aprovecha la capacidad de algunas bacterias para descomponer el amoníaco resultante de la descomposición orgánica. Cada tipo de filtración lleva un material filtrante diferente y además van colocados en el filtro en un orden concreto. Pero creo que lo mejor es que veamos todo esto con un caso práctico. Os voy a mostrar cuál es la manera correcta de configurar un filtro. Tomaremos como referencia un filtro exterior donde el agua entra por abajo y sube por todo el material filtrante hasta la salida que está arriba. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dispuestos los diferentes tipos de material filtrante que vamos a emplear. Tenemos canutillos filtrantes, esponja foam, perlón, sustrato biológico para la filtración biológica y para la filtración química una almohadilla de carbón activo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver en qué orden van a ir colocados todos estos materiales. En este caso el filtro incluye una cubeta donde va colocado el material filtrante. Como el agua fluye de abajo hacia arriba, lo primero que se va a encontrar en el agua es la filtración mecánica. ¿De acuerdo? De manera que primero colocaremos los canutillos filtrantes que retendrán las partículas más gruesas. Ahí subimos bien. Después una esponja gruesa que retendrá las partículas intermedias. Y por último el perlón. El perlón es una fibra tupida. Así como los otros dos materiales los podemos lavar y reutilizar a menudo, el perlón no merece la pena. El perlón es mejor cambiarlo una vez al mes. No merece la pena limpiarlo porque queda fatal. Y además es muy barato. ¿De acuerdo? Entonces colocaremos el perlón. Ya tenemos las tres etapas de filtración mecánica colocadas en nuestro filtro. El siguiente paso es el material filtrante biológico. El material filtrante biológico generalmente está compuesto de material a base de cerámica o vidrio sinterizado. Es un material muy poroso y servirá de alojamiento a la colonia bacteriana. Colocamos el sustrato biológico en la siguiente etapa. Esta etapa es la más importante y deberá ocupar la mayor parte de nuestro filtro. Para que la colonia bacteriana tenga espacio suficiente para colonizar. Y por último irá la filtración biológica. En este caso emplearemos una almohadilla de carbón activo. El carbón activo no hace falta utilizarla en cantidad y tampoco es necesario utilizarlo de continuo. Conviene cambiarlo todos los meses porque el carbón absorbe hasta que se satura. Y una vez saturado ya no hace absolutamente nada. Eso viene a durar más o menos un mes. Mi recomendación es que pasado un mes o bien lo reemplacemos o bien directamente lo quitemos. ¿De acuerdo? Ponemos la tapa de la cubeta y ya tenemos configurado nuestro filtro. Bueno amigos, ya habéis visto cómo se configura un filtro correctamente. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. Yo recuerdo que de la correcta configuración del filtro y del correcto mantenimiento dependerá en gran parte el éxito que tengamos con nuestro acuario. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias.